Si las fotos de Juan Guaidó con jefes paramilitares son un asunto grave, su colega de partido Lilian Tintori puso el asunto en términos más arriba del escándalo. Lilian Tintori habló en inglés y afirmó que a su organización la ayudan paramilitares. La esposa de Leopoldo López reconoció de manera espontánea en una conferencia en Estados Unidos que su organización, Rescate Venezuela, trabajó con paramilitares en la operación para hacer pasar la ayuda humanitaria el pasado 23 de febrero. Error involuntario. Esta revelación generó inmediatamente una repercusión escandalosa, ya que la confesión espontánea de Tintori coincide con el testimonio del jefe paramilitar Nandito, quien fue capturado en Venezuela y que también estuvo involucrado en el traslado de Guaidó a Colombia. El medio de distracción fueron las guarimbas como tal, guarimbas en Orope y en Boca de Grita, para así pasar la ayuda humanitaria por el sector de Caño y Medio, Zulia, el cual ahí se disponía con una cantidad de un poquito más de 200 personas para pasar la ayuda humanitaria a pie o en bestias. Medios como Pan & Pots, el cual es insospechadamente afiliado al gobierno de Venezuela, contribuyeron a viralizar las palabras en claro inglés de Tintori, informando que su organización, Rescate Venezuela, trabaja con paramilitares para distribuir ayuda humanitaria. Ante la contundencia de este testimonio que confirma la alianza de Guaidó con paramilitares, Lilian Tintori no halló otra forma de explicar su desliz que el producto de su mal inglés. En esta ocasión, lamentablemente, mi manejo imperfecto del inglés hizo que se malinterpretara lo que quería comunicar, dijo Tintori en su cuenta de Twitter. Pero vamos a reponer lo que dijo Tintori, la misma que raramente habla con Trump a pesar de su mal inglés. En 2014, en 2015 y en 2016, empezamos a pedirle a la comida y medicina alrededor del mundo. Y nos vamos a pedirle a la comida y medicina alrededor del mundo. Así que entramos la comida y medicina en el mundo, en una caja, y grupos de las caras, en un grupo de los parqueños, en un grupo de los parqueños, en un grupo de los parqueños, y nosotras, en un grupo de los parqueños. Como ya escuchamos, Tintori menciona en dos ocasiones la ayuda paramilitar sin que nadie le corrigiera en el momento. Ahora, para salvarse de tiempo, la dirigente echa mano de una excusa poco creíble, la de que por culpa de su mal inglés no dijo lo que todos entendieron perfectamente.